Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de deporte y chavales. Tenemos al otro lado del teléfono a Iván Orellana Ortiz, que es una persona que vive directa e indirectamente de la agricultura. Muy buenos días, Iván. Buenos días, José Antonio. ¿Cuándo pusiste en marcha este bonito proyecto, Iván? Pues mira, este proyecto se inició a mediados de febrero. Una idea que, bueno, nos reunimos unos amigos, agricultores prácticamente todos. Y, oye, pues cada uno expuso una cosa y se decidió. Bueno, pues ¿por qué no creamos nuestro propio club y fomentamos el deporte como realmente nos gustaría a nosotros? Y fue eso por ese mes, más o menos en febrero. Y el inicio pues lo tendremos ahora, en la jornada, una vez que empiece la temporada 2023-2024, pues ya tenemos, la verdad que tenemos bastante gastación en zagales, niños que tienen mucha ilusión también con nosotros, igual que niñas, ya disponemos también de dos equipos de niñas. Y muy bien, la verdad que todo muy bien, nos han ayudado mucho. El ayuntamiento de La Mojonera ha sido prácticamente el que más ha colaborado con nosotros. Por no decirte que ha tenido, vamos, hemos tenido el apoyo desde el principio cuando le planteamos el proyecto. Y no nos anda la espalda, todo lo contrario. Es que ha sido todo a favor. Todo lo que sea, Iván, sacar a los niños de las calles, que jueguen al fútbol, que se reúnan con otros niños y que se les instruya en lo que es el deporte. El deporte es camaradería, es amistad, es competición sana, pero respeto al contrario. Todos esos valores que los niños deberían de aprender prácticamente desde que nacen, el deporte te los va a dar. Y eso es una muy buena labor la que vais a hacer. Bueno, esa es la primera idea que tenemos. Es decir, que nosotros no miramos por resultados, miramos porque el niño al final, cuando salga de un partido de fútbol, diga, joder, papá, me lo pasa genial. Y hasta independientemente del resultado que haya tenido. Porque al final se trata de eso, de que el niño haga deporte, de que el niño esté sano y que viva. O sea, prácticamente se rodee de vida sana que haga el deporte. Les repito, es una grandísima idea. Oye, ¿hay empresas que os han dicho que quieren apoyaros también? Vamos, tenemos ya contactos con varias empresas de que se les ha propuesto la idea que teníamos, el proyecto, y estamos ahora mismo con la voz de colaborar con nosotros. Quieren colaborar porque les gusta mucho. Pues hasta ahora no hemos podido cerrar nada con ello porque, claro, la documentación, los papeles, todas las instalaciones, todo no lo teníamos disponible todavía. Entonces, pues ahora queda eso. Ese es el trabajo que nos queda ahora en estos meses. De que, pues eso, visitar a empresas, llamar a empresas que en su momento ya querían colaborar con nosotros y decirles que ya hemos iniciado el proyecto y que van a colaborar. ¿Tenéis cuántos niños cálculas que vais a tener? Vamos, el proyecto está ahora mismo hecho sobre 200 niños, que digamos sería... Son muchos niños y van a haber siempre tan fuerte, ¿eh? Sí, bueno, es que al final tienes que pensar en que, dice, bueno, saco un equipo por categoría y de las categorías inferiores qué mínimo que dos, ¿no? Porque son niños pequeños, ¿no? Y sabemos que hay mucho. Entonces, haciendo más o menos un cálculo, nos salían esos 190, 200 niños. Y, claro, al principio nos asustamos, pero luego dijimos, oye, pues si son 200 niños, hay que hacer el proyecto para 200 niños. O sea, que miedo no hay. Que, oye, que mira que este año, pues no han podido ser los 200, a lo mejor un poquito menos. Pues bueno, no pasa nada. Si al final el trabajo del día a día, pues irá progresando, irá mejorando y los niños, pues, quedarán y viniendo, viniendo solos. O sea, en el tema de los padres, al final ellos lo que miran, que el niño esté a gusto, que se divierta y que esté bien. Otro proyecto que tenemos en mente también, que ya lo hemos expuesto en punta y tenemos ganas de iniciarlo, porque al fin y al cabo los estudios también son fundamental para ellos, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera hacer una aula en las instalaciones o bien cerca de las instalaciones, donde los niños tengan un refuerzo escolar antes de los entrenamientos. Entonces, ese proyecto, aunque estamos todavía iniciando todo, pero también lo queremos seguir. La verdad, Iván, es que es un proyecto realmente bonito, ambicioso, porque si tenéis 200 niños de entrada es que la necesidad de ese proyecto era mucha, porque, fíjate, 200 niños nada más empezar es muchísimo, te lo digo por experiencia, con lo cual ese proyecto era necesario en el lugar donde vivís. Había demanda de niños para jugar, para divertirse y, la verdad, te digo, ojalá ese proyecto saca adelante lo del aula de refuerzo. Eso me parece una idea maravillosa, porque sí, bonito el deporte, pero, señores, no olvidemos que hay que formarse también. Y, la verdad, Iván, te deseamos a ti y a todo el equipo que hace este proyecto, os deseamos toda la suerte del mundo y, de verdad, contad con nosotros, porque el proyecto es realmente bonito. Bueno, pues lo único que me queda, pues, es invitar a los que llegaremos la presentación del club, la llegaremos en el auditorio de La Moconera, que gracias a la dificultad que todos colaboran con nosotros, y ahí haremos una presentación de todos, y, bueno, que allí podréis echar un vistazo a todo, realmente, todo el proyecto en vivo, ¿no?, de toda la gente que va ahí y que vea el proyecto real. Pues estaremos pendientes de esa inauguración, de ese proyecto, de esa presentación. Y lo dicho, Iván, gracias por hacer que los niños tengan deporte, que al final de cabo es lo más importante que un crío puede tener, es formación y deporte. Los valores del deporte siempre son necesarios. Muchas gracias, José Antonio. Pues ya saben ustedes que, si así lo desean, pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está André Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!